Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el bueno Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor, es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor, es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor, es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor, es mi amor a mi amor Es tu amor, es tu amor la alegría en pleno abril Es mi amor que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor, es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor que me enseña a volar Me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy sanan mis heridas